Mira, la verdad es que es probable que aparezca así. Ahora, ya lo dijo Veda también, que se encontró con esa dificultad para escribir el guión. No tiene lados oscuros, Bergoglio. Y la mayoría de los testimonios, de las cosas que te cuentan de él, son en esa dirección. ¿Ha habido algún conflicto respecto de su comportamiento, algún desencuentro respecto de su comportamiento durante la dictadura con un caso específico que después quedó, digamos, que aclarado y que no hay ninguna denuncia formal, real, ni testimonio de nadie que avale eso, ese supuesto mal comportamiento de él? Así que, bueno, a lo mejor el valor es precisamente ese, la coherencia entre el padre Jorge y el papa Francisco. Es verdad, pero es que realmente ahí está la sorpresa, ¿no? De ver a un arzobispo que trabaja en terreno, que está ahí en contacto directo con la gente. Esto que tenía él, pues eso, aunque tiene de beber del mate, de todos, de la ayuda tan... Pero es que realmente cuando trabajas allí, nosotros estábamos, por ejemplo, rodando en las villas y conoces a la gente que ha sido bautizada por él, que él iba allí todos los días a... Y es que hablan así de él, hablan con esa cercanía, cotidianidad, ¿no? Entonces, son sus pasos reales, son sus pasos reales y sus acciones. Que no es que ahora él, como lavado de imagen o lo que sea, que ha sido papa y ahora dice, yo voy a ser un ejemplo de austeridad, humildad y voy a ir montando en autobús. No, es que lo lleva haciendo toda su vida. Y así, esto es un detalle, es un ejemplo, pero así muchos actos, muchos de sus gestos tienen que ver con su humildad, su sencillez, su cercanía, su coherencia. Sí, sobre todo si en esos lugares reales te encuentras con gente real que lo conoció. Eso era más que el sitio en sí. Es la gente, tener la oportunidad de hablar con ellos. Con ellos. Eso fue, es conmovedor ver, la gente se pone a hablar del padre Jorge, porque siguen llamándolo así, y se emociona. Pero no porque ahora sea papa, sino por el recuerdo del trabajo que ha hecho con ellos. Esto de ir a pie, parece una tontera que uno haga énfasis en esto, pero un arzobispo suele tener ciertos privilegios y custodia, puede tener chofer y coches, y él nada de eso, nada, ni siquiera ropa especial. Ropa móvil. Un traje viejo, gastado, y a pie, autobús y metro. Hombre, sobre todo especialmente él, que sí que interpreta a un personaje real, vivo y actual. Yo creo que a los actores es una cosa que nos impone, que tenemos respeto, claro, siempre que interpretas a alguien que es real, que no ha salido una afición, pero creo que los dos, y lo hemos hablado, coincidimos, yo no me imagino, al papa muy pendiente, de esta película ni de ninguna, de la versión que han hecho de sí mismos, de qué historia van a contar, ¿no? Me imagino que tiene mucha más plancha, no sé. Va a haber más la de Nani Moretti, hay una anécdota, el que cuentan ahí, que cuando viajó al Vaticano, para los cónclaves en los que finalmente fue elegido, tenía pendiente ver una película con un amigo suyo, que era Habemus Papa, la película, y bueno, no la vio, al menos no volvió a la Argentina todavía, así que no, pero sí es un hombre que ve cine, pero no creo que le interese. Pero no creo, yo no le veo con el interés como cuando... No, de ver, a ver qué han contado de su vida y eso, o verse representado, no, no me parece que... Ni sintiéndose ofendido, ni alabado, o sea, con las versiones que se hacen, ¿no? De personajes como ha pasado con reinas, o con familias, ¿no? El clan que tiene que autorizar esa versión, si está contenta la familia o no. Yo no creo que él... Creo, ¿eh? Esto es mi fantasía, pero que le preste mayor importancia. Siempre el recorrido del personaje a lo largo de una película es a lo que los actores y las actrices le prestamos mucha atención, sobre todo porque el cine se hace sin continuidad. Entonces, esa evolución cuando existe en un personaje o esos cambios que uno ve a veces en algún personaje son los que te tienen más atento por esta... En mi caso, no existía ese problema porque, más allá del cronológico, el recorrido del personaje va siempre en la dirección de lo que piensa y de lo que... y que siempre fue lo mismo. Así que la dificultad aparecía por otro lado, no por ahí. El cambio se produce más en el personaje de ella, que va cambiando su actitud frente a algunas cosas. Sí, sí, no solamente... Y luego lo que evoluciona, perdón, sí, y cambia y crece es la relación entre estos dos. Sí, sí, eso sí. Eso es de luego. Y personal, o sea, ella empieza muy jovencita, termina más madura, más mujer, periodísticamente ni te cuento, empieza muy verde y a ver lo que puedo yo hacer aquí de un mundo que me es absolutamente desconocido y termina ya con contactos importantes, moviéndose en Roma. Sí, hay un arco de decrecimiento, de evolución. En el sentido profesional y en la relación con él, desde luego, con esta relación casi paternal.